¡Muy buenas noches! Bienvenidos a este debate presidencial. Vamos a comenzar con el señor Marco Enríquez Ominami. Sé que esta noche muchas y muchos de ustedes no quieren escuchar más promesas. En eso tenés razón, hija de puta. Sé también que muchos y algunos hay quienes se preguntan por qué estamos aquí por cuarta vez. Yo me lo pregunté. Aparecés año bisiesto, boludo. Aparecés cada cuatro años, no ganás como presidente, pero te llevas la guita del cerveza, papá. Mejor sigamos con el minuto de King John Artés. ¡Adelante, comandante supremo! Permítame tener este minuto de mi lado. El minuto necesito mi minuto. El minuto es para hablar, el mensaje está entregado. Muchísimas gracias. ¡Ah, hijo de puta! ¡Vendido de mierda! Sigue usted, señor José Castro. Nosotros queremos invitarlos a recuperar ese Chile. Ese Chile es donde recubremos los barrios con violencia, con narcotráfico. Por fin decís la verdad, Pepe. Bueno, ahora seguimos, piñera de brazos largos. Señor Fischel. Si hemos llegado hasta aquí es porque queremos ponerte a ti en el centro. Ayudar a quien necesita ayuda. Ayudar a las pesqueras y a los del gas, hijo de puta. Ahora sigue el señor Boric. Boris, Boris. ¿Cómo mierda se dice? Tenemos esperanza. Porque Chile ha cambiado. Y hay quienes se resisten a ese cambio. Y lo que yo le quiero decir hoy día al pueblo de Chile es que ese cambio es posible. Chile necesita un cambio. Que podamos juntos construir. Joaquín Lapín. ¡Viva el cambio! Ahora le toca a la señora Jasna Bachelet. Por eso como presidenta pagaré la deuda histórica con los profesores. Esa la vienen prometiendo hace 30 años esa mentira. Lo dijo hasta súper taldo. Yo creo que tenemos una deuda con los profesores. Ahora vamos a ver un video y ustedes me dirán qué opinan. Video, señor director. ¿Quién de ustedes escucha a Marcianeque? ¿A usted no le gusta, Jasna? ¿Qué opina de esto? Esto es parte de la vergüenza, del deterioro de la imagen de nuestro país. Como chilena siento una profunda vergüenza. Ahora me gustaría hacerles esta última pregunta. ¿Quién de ustedes va a ir a ver mi show, la variante Alice, el 13 de noviembre, boludo? Dos funciones, 19, 21, 30 horas. No te olvides, 13 de noviembre. Vengan. Eh, Pepe, vení, boludo. Gástate la plata de los Panamá Papers. Se escucha el tiro. Son las almas de los pobres, son los gritos de...